bienvenido de chibichica chica chicos de youtube un vídeo de marvel avenger no guardianes de la galaxia más que avenger de marvel guardianes de la galaxia vamos a darle caña a los guardianes de la galaxia vamos a continuar estamos en el capítulo 4 nos vemos el vídeo hay cinco coleccionables dependiendo de la ruta es decir si vendisteis a a rocket o vendisteis a grud tendréis una u otra ruta de coleccionables con grud ni de coña no pienso dejar su corteza en tus manos tú decides peter tienes envidia porque mi plan tenemos que vender al gut al inferio mejor que acabar morado venga chavala tengo 12.000 voltios que llevan tu nombre seguro que no te falta razón gamora pero prefiero lo de rocket por varios motivos chúpate esa a ver sé perfectamente lo que has dicho pero para los demás podrías volver a explicarlo nos colamos y usamos mi dispositivo de rastreo para rescatarlo así claro nombre guardianes de la galaxia no me suena de nada normal vivís en un estercolero en medio de ninguna parte te decía que os sonará somos gente importante en el sistema cri crea en la caja una criatura única última de su especie y más maja que las unidades parece un arbusto es un árbol yo soy grudo un árbol parlante eso es nuevo muy bien adelante antes de que cambie de opinión vale claro que si a la señora no le gusta meteré lo que quede de vosotros en esa caja gracias agente a la señora le gustará que más da vale no será muy fácil escapar como todo se vaya al trastro va a ir de fábula tenemos una pasada de monstruo y un buen plan el árbol no es gran cosa deberíamos vender al roedor iraculto a ley de infierno no le agradará que debería tener miedo porque se llama infierno si sólo dirige un zoológico con pretensiones eso no es un zoo es un maldito ejército creéis que son guardias del zoo con armas nunca he visto un guardios domesticado pero si aún no hace papilla a un hombre tranquilos en el peor de los casos salimos pitando a la milano a menos que tenga una flota de naves siar como si tuviera un montón de naves para sacar de paseo a sus monstruos nadie nos toca la nave vale retiro lo dicho no son sier oh venga ya por qué no desembarcajos aquí para evitar la inóspita superficie del planeta buena pregunta la próxima vez piloto yo desde luego necesitábamos tiempo para aniquilar el plan ahora es infalible el plan está aniquilado el rastreador ¿verdad? tampoco es que nos trace un mapa a Quill es más en plan caliente o tibio dirás caliente o frío ¿qué? un cráneo de guilaro un trofeo de valor incalculable una mujer de gustos caros pues a nosotros nos viene bien vamos somos un equipo no nos separamos todos para uno y uno para todos es sorprendentemente profundo ¿se te acaba de ocurrir? sí, ahora mismo este es nuevo seguidme y prestad atención no os acercaréis al trono de ley de infierno si ella decide acercarse a vosotros quedamos quietos nada de movimientos erráticos joder con ley de infierno un honor el rostro de mi prima la hora de los halagos lo siento mi reyla ¿pretenía ofender? sé lo que pretendes no me tomes por una necia no eres el primero que asegura haber capturado a un taratara duda de su autenticidad si es lo que dices demuéstralo si no sufre las consecuencias como el estafador de pacotilla que eres le aseguro he dicho que lo sueltes dios lo ha clonado que guapo se acabó el mercado eres libre aquí madre mía con el chihuahua siguiente vendedor y transfiere 10.000 unidades a un familiar del último si porque no le va a poder disfrutar el colega muy buena soy Starlor a ver Drax el destructor la perdición del titán loco en persona y la mía me cae bien tu presencia me honra eres mucho más pequeña de lo que creía lo dudo creo que quiere ligar conmigo creo que quiere ligar conmigo eso parece aprovechémoslo hazle un cumplido tú sigue el rollo hazle un cumplido o algo tú puedes ayúdanos con la venta más me vale porque eres un pésimo negociador a ver ley de infierno a juzgar por el tamaño de tu arma está claro que eres una guerrera habilidosa te puedo hacer una demostración cuando quieras serías una rival aceptable dime destructor ¿qué te trae a Segnar 9? Peter Quill enséñale a la criatura un flora colosos creía que vuestra especie estaba extinta menos él dime las condiciones destructor 20.000 unidades 20.000 la criatura no es un monstruo como esa alimaña pero es un guerrero hábil con habilidades regenerativas además es el último de su especie y será un plus 20.000 unidades es un precio razonable no ¿cómo que no? ¿cómo que no? he dicho no pues eres imbécil Groot es el mejor monstruo de toda la galaxia Rocket deja a Drax dime las condiciones a ver qué condiciones tiene os doy 15.000 y tú te quedas ¿cómo? espera ¿quieres comprar a Drax? no comprar invertir invertir me vendría muy bien un guerrero como tú tengo tengo otros compromisos qué pena nos lo habríamos pasado en grasa esta señora quiere llegar entonces 12.000 por el flora Colossus 12.000 unidades no es tan mal por un flora intestinal intestinal vale hecho sí 12.000 unidades bueno ahora iremos a voltear chiquitín bueno ya daremos pasta las tormentas de Secnarf se vuelven voraces pasaréis la noche entre mis secuaces como si fuerais uno más sí qué pasada esto gracias qué bicho maravos tiene vale voy a volverse en la sala de trono de la ilusión no no claro que sí te llamaré te llamaré qué cojones se supone que me esperabas tardabas mucho estaba currándome la coartada estabas flirteando con la domadora Secnarfiana y me ha confirmado que Groot está en el redil de nuevas adquisiciones y eso dónde está bueno no llegamos a ese punto menos mal que seguimos mi plan el rastreador señala la sala del trono de Lady Hueso así que voy para allá hay un problemilla madre mía cuando se ponen se ponen su embriaguez es manifiesta siguen siendo una amenaza yo suelo dar lo mejor de mí misma con un par de copas si unos lerdos deben morir para salvar a Lurk que así sea he quieto parado no lucharemos con una tía que gasta su propio ejército solo le robaremos si hacemos las cosas bien y en silencio nadie se dará cuenta se lo quiere cargar los muertos no hacen ruido nada de matar no toquéis nada no piséis nada y no rompáis nada ni no hagáis estupideces como la caguemos será el fin de Groot y el nuestro vale vamos al salón del trono hay que reconocer que esta tía se monta unas fiestas del copón ya te digo recuerda a las de los devastadores John Doose tomaba en serio el placer y los negocios contanos todo acaba con alguien muerto contanos comparamos figuras paternas porque la mía me regaló un collar eléctrico por mi cumple en cuanto salgamos de aquí vais a ver lo que es una buena fiesta confeccionaré sombreros festivos dignos de la celebración vale si me hubiese ido por esta puerta o no vale debo decir que no es lo que tenía en mente cuando me contasteis este asunto de los mercenarios puede que infierno te dé un curro no era en mí en quien estaba interesada es verdad deberíamos haberle vendido a Drax no me refería a eso venga ya lo estabas pensando no somos proxenetas no somos proxenetas mi magnetismo sexual hablas como alguien que nunca ha tenido una cita no todo el mundo tiene que mentir para conseguir citas ahí está justo enfrente detrás de otra panda de malos bebenores seguro que podemos fiarnos de ese rastreador si esa preciosidad bien merece la inversión oh entonces lo has comprado comprado robado me fío del chisme te acuerdas de lo de Ansara yo no recuerdo tal ocasión tú aún no estabas musculitos pillaron a Quill robando huevos en un sitio de sacar ¿por qué no me sorprende? gracias a mi chisme di con él escondido en un ponedero de espicos no me escondía sí que te escondías admítelo ¿por qué no usa el de este? ah vale porque Rocket el tecnológico solo digo que tengas un poco de fe mi tecnología creo esos zumbadores se cargará esta puerta y encontrará a Groot vale cuando salgamos a la derecha supuestamente creo que está el coleccionado vale 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 el rastreador dicen venga ya montón de chatarra sabía que era un trasto inútil bueno vimos que se llevaban a Groot en el ascensor ¿no? solo hay que encontrar los controles supongo que Lady Cararill los tendrá en ese sillonaco de ahí a ti pero esta busa vamos componente tiene que haber algún modo de activarlas desde abajo el coño está aquí aparte la componente ahí está archivo no lo hagas vale tenemos el primer archivo vale vale y ahora a la izquierda donde entramos hay un contenedor morado vamos a seguir mirando ¿estamos seguros de que hay un ascensor? pues claro vimos que se llevaron a Groot en uno esto no corre más el aire nocturno secnarciano es refrescante huele a huevos y a pelo quemado en efecto a ver si veo el ah míralo ahí está vale a ver a ver a guardia de gracia 2014 coño atuendos vamos a probarle vale hay otro atuendo cuando bajemos el ascensor desde la sala del trono así que vamos a ir quizá haya algún panel de control que puedas piratear es posible no podrías dar una voltereta de las tuyas y subir ahí arriba Gamora hasta yo tengo mis límites ¿cuál es tu altura máxima? menos que eso menos que eso a ver de acuerdo Drax hora de despejar la zona enseguida a ver que se esconde aquí detrás ¿crees que podrías haber hecho más ruido con eso? pues claro pero no me lo has pedido vale a Rocket métete por ahí vale de acuerdo te envío un esquema a tu visor tú solo sigue los cables y dime lo que tengo que activar pues tienes que activar a ver estos cables están todos juntos podría haberme escrito ¿aquí? vale ha cambiado ya lo veo te impresionas con cualquier cosa vale ese ya está conectado eso sí que parece negativo bueno genial no es vale activa esto hecho este oh aquí vale aquí y aquí listo vale activa esto hecho este oh aquí vale aquí a ver y aquí listo activa esto hecho vale a ver este está aquí este este oh aquí esto supongo que es para que abra por aquí este abre con este y este vale vale eso sí eso sí vale este va aquí y este otro va ay ¿estás bien? sí sí tú céntrate en los puntos de conexión a ver la información qué raro porque este ya conectado porque lo tengo que conectar ahí vale eso es sigue así ahora ya puedo subir hasta el vale perfecto vale 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 ok activamos veis nickel out es el ascensor incorrecto tiene razón Groot bajó por el otro lado bueno pues es el único que tenemos encanto vuelve a llamarme encanto a ver seguro que los dos llevan al mismo sitio tu voz no transmite seguridad bastante seguro ya casi hemos llegado vale reconozco que no está yendo nada más la cosa ahora cuando bajemos por el ascensor en vez de seguir a la izquierda y seguir a los otros si todo fuera coser y cantar recuerdas lo del cargamento de los honchi recuerdo que por poco nos metes en un agujero negro lo que me da la razón al final esas partes son las que recuerdas pero qué chatarra es tu tenemos que buscar un contenedor morado un disfraz coleccionable cuidado más guardias yo procuraría vale mire a alguien más le ha dado mal rollo de repente rocket baja la voz quédate rocket coño hemos perdido la señal de Groot dijiste que casi habíamos llegado seguro que estará bien qué leche sabrás tú Groot podría haber salido mejor y podría haber salido peor al menos no ha despertado a nadie los piececitos del roedor están acolchados vamos a coger esto Son piezas Y ahora vamos a ir por la Voy a seguir a esta gente Por ahí Vale, y... Ok Por aquí debajo Vale Venga Vamos a coger el traje Roque, tatuando de los cinco jinetes De los colipsis Atuendo ¿Dónde le eches está el atuendo de...? Este Este está guapo Aunque el suyo será Atuendo estándar, pero bueno Por irlo llevando un poquito Vale Ya tenemos estos atuendo Por no estar aquí para entonces Vale, ¿qué más? Vale, vamos a entrar en la siguiente área Vale Vale Vale, tenemos que llegar a la siguiente área Con algunas jaulas Y pasando de esta gente Venga Por la derecha A ver Por aquí Por la derecha ¿Estás seguro de que no sería mejor Que les rebanásemos el cuello Mientras duermen? Muy deportivo Por tu parte, Drax Y sí, estoy seguro Por ahí Vale Me está abriendo la puerta Este, ¿no? Raquel Sí Vale Vale Aquí hay algunas jaulas Gracias, Drax Ahora tenemos que ir a la izquierda ¿Qué tienen contra las barandillas? Es como si hubieran contratado Al arquitecto de la estrella de la muerte No estoy familiarizado con esa instalación Tal vez deberíamos dividirnos Vale Por aquí está el coleccionable Pues no me gusta nada Lo que sea esto Esta criatura es grotesca Oh, ¿qué puñetas es eso? Es mi animal espiritual Fuerte, pero hermoso Parece que un rinoceronte Se ha zumbado a una medusa Esto me está recordando Al puñetero museo del coleccionista Vale, vale Al menos estas bestias Parecen bien cuidadas Pero siguen encerradas Aquí Están aquí Vale, o sea Según entras Por aquí A la derecha Y un poquito escondido Un anillo Un anillo de asesino A Gamora le va a encantar Vale Vale, perfecto Tenemos el nuevo coleccionable El anillo A Gamora Anillo de asesino Perfecto Perfecto A ver Y A ver ¿Dónde está explorando Rocket? Reconozco algunas de estas criaturas No son tan extrañas Para lo que cabría esperar De la colección De la iniciación Nunca conozcas a tus héroes Drax Vale Un montón de heno Está coleccionable ¿Qué es ese olor? No No Ni arañas Ni serpientes Ni cosas raras Con tentáculos ¿No te acostaste con una cosa rara con tentáculos? Chilean no era rara A ver Si de con Aquí no está Creo que es este ¿No? Porque ahora está la habitación Sí Es aquí Y El heno Aquí Vale No veo ninguna pareja de cría A lo mejor los tiene separados Pues ya tenemos Ya tenemos los cinco coleccionables Uno Dos Tres Cuatro y cinco Sí Ya tenemos los cinco coleccionables Así que Ya hemos hecho todo lo que tenemos que hacer Vamos a terminar el capítulo Y ahora lo tenemos todo Chachi Vamos a coger los de estos Ya viste a los guardos Esto no es una colección Está reuniendo un ejército A saber cuántas criaturas ha tomado Vale Esto no sé por qué no se lo guarda Pero Tiene que ser así Porque este es el de Archivo Atuendo el equipo Cuidado de las bestias Este cual no se llama ¿Va? Cuidado de las bestias Sí Vale Vamos a coger esto de acá Y A ayudar a Rocket Es que lo va a ser tan bien complicado Qué bien Qué bien Hala Ya estoy liberado Esa asquerosa bruja Te ha dejado en corteza picada Sabes Habríamos venido antes Pero aquí el Prisas Cuánto me alegra verte Grut Ahora salgamos De aquí Esto Grut conoce el camino Oye Espera colega ¿Qué es lo que pasa? Di algo ¿Estás bien Grut? Vaya ¿Qué he hecho? Fuiste tú X En este estúpido plan Esa condenada reina monstruolo A No sé Tal vez Hayan hechizado A la Sí que le hizo algo A ese Taratara Está como hechizado ¿Nadie va a decir nada De que vaya por ahí desnudo? ¿Queréis cerrar la boca A la vez Y dejarme pensar? Venga Háblame colega ¿Qué te he hecho? Ay madre Guardianes de la galaxia Necios ¿Pensasteis que podría estimarme Y no sufrir las consecuencias? Grut Yo soy Grut ¿A quién le pareció Creo que era buena idea Confiar vuestro Absurdo plan A un Flora Colossus? ¿Lo lleváis amigo? ¿Egnoráis su auténtica naturaleza? Por no mencionar el hecho de que es... El peor mentiroso de la galaxia Os dije que no podría fingir ser un monstruo En su defensa Diré que mantuvo el secreto casi una hora Lady Infierno Lady Infierno Arreglémoslo con honor Enfréntate a mí en combate ¿Honorable? Tu oferta no tiene valor destructor ¡No podréis escapar de mi ira! Eso ya lo veremos Morador ¡Date un festín! El monador de la oscuridad El bicho Hostia pues tiene dos horas de vida Eso es Un auténtico monstruo Pronto será un auténtico cadáver No será tan temible Cuando se quede sin brazos ¿Pero qué le da de comer a este bicho? Pues la carne de sus enemigos Equipo verde ¡Date extraña a los tentáculos cuando se acerquen! ¡Tú tendrás que dispararle! Este sí que es un monstruo digno de leyenda Para leyendas nosotros ¡Si lo matamos! ¡Hasta el hueso! Vale ¿Cuál no ha sido mi plan más brillante? ¡Aún no hemos cascado! ¡Valea desde el culo! ¡No lo voy a disfrutar! Estoy abierto a ofertas ¡Voy a estar en sus últimas palabras! ¡Con los días! ¡Con unos brazos menos igual cae! ¡Maldito! ¡No te parapetes! ¡Esta es tu mascota, Lady Infierno! ¡Eso! ¡Haznos un favor y tírate por ese pozo! ¡Dóle su repaso! ¡Encantada de acuchillarte! ¡Pero qué le da de comer a este bicho! ¡Maldito! ¡He cortado ya! ¡Paga Ace! ¡Listo! ¡Ahora! ¡Apagada! ¡No! ¡Cúzalo! ¡No! 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 ¿Para qué? Vamos a ir a la segunda ronda. Será un placer. La bestia debe de alimentarse de esas criaturas gelatinosas. Eso no me tranquiliza, Drank. ¿Últimas palabras? ¡Venga, con esto lo atiro! Pero tú no usas armas de fuego. ¡Poco, Drank! ¡Mascota mía! ¡Y te ruido! ¡Algrediría algo de ayuda! ¡Voy a salir! ¡Voy a salir! ¡Voy contigo, grandullón! ¡No me vencerán así como así! Puedes volar conmigo cuando quieras. ¡Son demasiado! ¡El enemigo es persistente! Parece que necesitas una ayudita. ¡Ya, ya! ¡No me lo restriegues! ¡Mi enorme fuerza se está desaprovechando! ¡Todo suyo, Drank! ¡Prepárate! ¡Gracias, Peter! ¡Prepárate! ¡Groberi no puede sola! ¡Arriba! ¡No es momento de echar raíces! ¡Yo soy! ¡Prepárate! ¡Perdona, tío! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Gracias! ¡Sos son el menor de nuestros problemas! ¡Vigilad la retaguardia! ¡Ven a tu final! ¡Uaaaaaah! ¡La bestia debe de alimentarse de esas criaturas gelatinosas! ¡No podemos dejar que recobre fuerzas! Estos embolgados ¡Ya llega el dolor! ¡Me tengo que leer, Kiki! ¡No va a dejarlo estar! ¡Vamos, pulpo hipervitaminado! ¡A ver si vas a la guardia! ¡Estoy aquí, Drax! ¡Groop cree que habría que reventarle las partes de la zona central! ¡Estoy en deuda, Kiki! ¡Yo soy bru! ¡No puedo! ¡Mite! ¡El enemigo es persistente! ¡Vale! ¡Voy bien! ¡Y se ha dado cuenta! Casi ¡Ataquen! ¡Ya! ¡Abrázalo, Drax! ¡Lucha! ¡Debemos alcanzar el núcleo! ¡Destrózalo por dentro! ¡Así como el consejo general! ¡Ve a poder! ¡Aplázalo! ¡Atención! ¡Tan factura! ¡Aplaudo por el suerto, ¡Legrinquelo! ¡Haz! ¡Tan claridad! ¡Haz! ¡Fuscríbete! ¡Haz! ¡Baila! ¡Destrózalo! ¡Malcota mía! ¡No van a talarte tan fácilmente! Hostia, ahí no han hecho un poco La bestia debe de alimentarse de esas criaturas gelatinosas No sabes con quién te estás metiendo, Chata Dudo que esta vez se le olvide ¡Ve a por ellos! ¡No! ¡Vuelta al tajo! ¡Muere con honor! ¡Muere con orientado! ¡Aplaudo tu esfuerzo, leí de Incierto! ¿La estás alabando? ¡No puedo! ¡Desgarrar la carne de sus huesos no parece a ver mella! ¡Uno fuera! ¡Esa cosa pilliendo a Ritos que la reventara! ¿Dónde sigue en vida? ¿Se danza? No, no, esto no es... ¡Sí! ¡Genial! Éramos pocos y parió la buena Parió la buena ¡Ajuntarse! ¡No te comparezcas de él! ¡Que quiere matarnos! ¡Ajuntarse! Sí A ver, ¿qué gestionamos aquí? ¡Vaya panda de pringados! Grud y yo ganaríamos hasta dormidos Thanos Micro no me traba en estas peleas para darles algo más de emoción No son rivales para estas cuchillas, Peter Quill Vale Eh... Creo que deberíamos dejar que se acerquen Así será su perdición, no la nuestra ¿Cuestionas nuestras tácticas, Peter Quill? Pensadlo En el barro nadie nos gana Si se acercan demasiado fingid una caída y arrancadles la cabeza ¿Quién está conmigo? ¡El serio? ¡¿Por qué?! ¡Venga! ¡Echo de menos apuñalar a Aspen! ¿Y ahora qué, Peter Quill? ¡A que duele! ¡Quill! ¿Quieres ver juegos artificiales? ¡Maldito! ¡Sacúle los pies! ¡Acabaré contigo! ¡Venga! ¡Ese lo atiro! Yo lo congelo y tú lo troqueas La bestia debe de alimentarse de esas criaturas gelatinosas Eso no me tranquiliza, Drax Genial, éramos pocos y parió la abuela Aplaudo por esfuerzo, Lady Infierno ¡Tu palabra es todo! ¡Caño! ¡Mierde el buscador! ¡Esta lo que sepas! ¡Qué ganas de probar todos mis juguetes nuevos! ¡Aplástalo! ¡Eso a ella ya le trae sin cuidado! ¡Esto tiene escrito mi nombre! ¡No sabes dónde! ¡Conoce perfectamente nuestros nombres! Vamos a repartir leña, ¿vale? ¡Quiero jugar entrenador! ¡Archando! ¡No! 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 ¡Tracks en punto! ¡Acepta tu muerte! ¡Mmmmm! ¡La bestia debe de alimentarse de esas criaturas! ¡Vale ahí! ¡Bien! ¡Jajito! ¡Le queda un... ¡Le queda un tentáculo nada más! ¡Eso le queda un tentáculo! ¡Papurralo! ¡Mascota mía! ¡Ahora! ¡Ataca! ¡Joder! ¡Me han ayudado a mí a acercarme! ¡Sí! ¡Asap! ¡Ya! ¡Papurralo! ¡Rocket! ¡Pompanteo! ¡Mierda! ¡Ves! ¡Melo a tiro! ¡Mas bien a juego! ¡Esos amacitos no son rivales para los palas, Gina! ¡Despérdela! ¡Mascota mía! ¡Bit el Will! ¡Lánzame contra esos necios! ¡No sabes con quién te estás metiendo, Santa! ¡Dudo que esta vez se le olvide! Aplaudo tu esfuerzo, Lady Infierno ¿Y nuestro esfuerzo qué? La costura con un poco de agua en su rato ¿Y ahora qué, Peter? ¡Aplausos! ¡Bien picadito! ¡Sólo será un cortecito! ¡Genial! Éramos pocos y parió la abuela ¡Por unos pocos más! ¡Ahora no les des respiro! ¡Muy bien manera, tío! ¡Ve a por dentro! ¡Ve a por dentro! ¡Tapaos los oídos! ¡Mascota mía! ¡Eh, Juliana! ¡Pienso recrearme! ¡Eso a ella ya le trae sin cuidado! ¡Toca, grandullón! ¡Muere! ¡Venga, joder! ¡Me lo atiro! ¡Pero tú no usas armas de fuego! ¡Pero tú no usas armas de fuego! ¡Muerdito! ¡No! ¡Ahora! ¡No tienen nada que hacer! ¡No! ¡No saben! ¡Pum! 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 en brazo a zorral a la mascota mía viene, viene, viene venga venga yo optaría por usarlas contra la bestia venga hay un bate mas largo en su tinta dios que parís se han pegado a este que parís se han mudado a este que parís chicos lo logramos están vivos traedme a cortador gente pillad una moto no 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 llama esta a la liaparda ¿sabes lo que no es justo? ser el único al que parece importarle un bledo en la Milano a ver, hay que atracar para reparar el sistema por suerte, conozco a uno en sapincial que tiene las piezas y nos hará precio con el rastreador de Nova no podemos abandonarla su comportamiento era errático la llama había mordido los cables, Drax no sería más que una mala conexión y si quitamos el rastreador, Corel hará que la flota entera del cuerpo Nova nos busque tiene razón, hicimos una promesa yo la hice mira si puedes localizar a Corel y pagamos la multa Quil, tú estás de coña así no tendremos que seguir preocupados por si aparece Nova en el próximo trabajo si es lo que hay bueno pues nosotros lo vamos a dejar hasta aquí porque hemos llegado al capítulito nuevo parece que Groot tiene a esa cabronceta de Tona bajo control más le vale no volver para terminar de calarse mi nave o se va a enterar a ver, vamos a guardar la partida estamos en el capítulo 5 ya servicio interrumpidos así que lo tenemos que dejar en 23 del 12 6 del 9 aquí vale, capítulo 5 servicio interrumpido entramos en el capítulo 5 así que el próximo día seguiremos y haremos esta parte desde luego que hemos a ver hemos hecho bastante la verdad hemos terminado el capítulo este alcanzar 10 veces la máxima racha posible bueno lo hemos hecho ya 5 veces pero alcanzar 10 veces la máxima racha posible así que vamos bien realiza un autocombo con Gamora tenemos que ver como va porque hicimos un autocombo con los otros pero ahora no me falta saber hacer un autocombo con Gamora y el siguiente sería el capítulo 5 así que con ir mirando estas 3 cositas más las coleccionables y toda la cosa iríamos más o menos bien de momento lo llevamos bien así que nos vemos en un próximo video que se lo paséis muy bien continuamos con todo lo que tenemos por delante que no es poco nos vemos hasta pronto chao bye bye hasta chau adiós un buen trofeo para tener desavisada de que ya siempre disfruta con algo importante nos vemos continuaremos con todo lo que tenemos por delante que no es poco seguiremos con más Guardianes de la Galaxia próximo día a la próxima capítulo chao a la próxima capítulo a la próxima capítulo a la próxima capítulo a la próxima capítulo